Mi nombre es Bernardino Tung Chonay y mi trabajo es acá en Hidropónica. Me siento muy dichoso por tener este lindo trabajo. Ya estoy por cumplir 12 años de estar acá en esta empresa. Cuando yo empecé, eso sí, no tenía ni conocimientos de hacer algo. Pues la verdad, voy etapa por etapa y realmente estoy conociendo cosas que nunca lo he hecho. Y hasta acá lo vine a conocer y la verdad, eso sí, me ha traído muchas bendiciones también en mi familia. Porque me he prosperado y muchísimas gracias a don Fernando Jarquín por proveer este lindo trabajo. Y también agradezco al grupo FIDAUF por el apoyo que nos da.